Arte callejero, también con rato, es lo que quiero Ahora mira rompo, mira como voy, vivo poco a poco en lo que soy Me espero, de ti me espero, de ti me canto, de ti me quiero Mira como te voy a gritar, como rompe y en ese estilo El que tengo a mirar, caminar, cuando voy contigo Ahora voy y vengo, y con el camino me entretengo Y me decía así mi padre, pepe, pepe, cuidado que vengo Ahora vamos a cantar, a decirle, mira la verdad Si te quedas, si te vienes, si te esperas Si quieres mira, mira, la vida va, no espera Y ahora me arropo, mira le digo así a la gente Que quieras de mí otra vez Que no lo pienses, no lo pienses más Que la vida se va escapando Vamos dale, dale chiquita vez en cuando Pero le grito y digo ardía Mira como me va la vía Si quieres poco a poco yo Soy lo bueno y ya Vámonos, vamos despacio Que la vida me va diciendo Me quito ese teléfono cuando me suena Ahora mismo no tengo tiempo Me quito ese teléfono cuando me suena Y yo le canto a la vida así Te voy improvisando lo que quiero Con lo que yo te va solando Así, a raro se lo bajo despacito La vida me dice compadre Es lo que quiere mirar día La vida, la vida, la vida son los días Son las veces que son días Si quieres que te grite así Yo te grito un poquito Si quieres mira, pues yo te rape Rapeando ahora despacio Y despacito se me fue Y despacito se quedó Mi corazón me partió Mi cajón, mi sajón, mi mamoría Y mi arma que me evita me dice bebé Despacito le vamos a dar a la vida Y el día me da, me da, me da Me da la vida Como rompo el silencio Como rompo el silencio Mi voz, a doble tiempo A doble tiempo mi cajón Rap, 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 rap Que me suelta Me dice mi compadre Suéltame la rienda Dame, dame un poquito Un poquito una más Lo necesito Un poquito de agua fresquita Un poquito así de sol Un ratito Mira como no vivo a viajar Como me envenenar Mira como me voy letra tuya Y ya se me quitan todas las penas Mira como me duele Pero ya no me duele na' Cuando me pongo yo he provisado Anda que rafra de un cojo